¿Por qué estábamos en la calle nosotros los primeros meses de la pandemia? Yo creo que nuestra presencia era algo simbólico muy importante. Esos primeros meses había mucho miedo, había mucha incertidumbre. No sabemos lo que sabemos ahora, que en un año se han desarrollado unas vacunas. Entrábamos a las 8 de la mañana y terminábamos con los aplausos, una media de 12 horas diarias. El problema que hay es que vemos mucho, los pocos que lo hacen mal destacan mucho. Entonces, luego realmente hay mucha gente que está guardando las normas, que sí se está cuidando, que sí que está manteniendo distancia social, que está haciendo lo que tiene que hacer. Y por eso es por los que realmente estamos aquí. Yo, por mi parte, mi aplauso era para ellos, porque estaban haciendo lo que debían de hacer en ese momento. Durante el confinamiento se hicieron muchas funciones, se hicieron mucha labor. Fueron repartir comida a los escolares, hacer compras a las personas que no podían salir a la calle, repartir mascarillas, repartir medicación a las residencias de ancianos, ANDE, ir a recoger medicación a la farmacia y llevársela a las personas a sus vecinos que no podían salir. Fueron muchas, muchas tareas las que hicimos durante ese tiempo. Y ya te digo, la gente es súper agradecida cada vez que nos veíamos, encantada. Como que, y esto como una oportunidad de ayudar a las personas de una manera que, en una situación tan difícil como la que se vive, y además también llenarme a mí misma, ¿sabes? Yo creo que, y hablo por mis compañeros, que es la motivación que recibimos cada uno de nosotros. Y una, y entre paréntesis, el pago de todos nuestros esfuerzos y nuestros servicios. Un poco locura todo, un poco locura, pero sí que es cierto que, sin duda, sin el trabajo y el gran esfuerzo que hicieron los voluntarios, esto no hubiera salido ni de lejos, vamos, ni de lejos. Sin olvidarnos, y lo tengo que decir, la voluntad política que hubo, el apoyo que tuvimos por el equipo de gobierno, que fue también importante. Pero bueno, centrándonos en el voluntario, que es el que realmente queremos reconocer, no se quejaron nunca, todo lo contrario, te proponían cosas, oye, que nos quedamos más horas, que lo que necesites, que aquí nos tienes. Hubo momentos que yo, pues hombre, soy humano también, flaqueé, y que hubo días que no querían ni venir. Pero siempre te llamaba uno de ellos y te decía, tira para adelante que aquí estamos, ¿no? Y pues por supuesto, grandes, muy grandes y muchas gracias siempre. No puedo decir tal cosa. Hemos vivido momentos muy, muy duros y difíciles, sobre todo por aquellos que nos dejaron, que siempre estarán en nuestra memoria. Han sido largas horas en las que no sabríamos qué pasaría el día siguiente, pero coordinando junto con Delta y con Lima y todos vosotros, hemos podido atender las necesidades de nuestros vecinos, con el reparto de alimentos, medicamentos, atendiendo también necesidades de nuestras residencias, entrega de mascarillas, y también atendiendo a los profesionales de la salud y atención sociosanitaria. Quiero daros las gracias porque me quedo con cada gesto, me quedo con cada palabra de agradecimiento de nuestros vecinos. Y sobre todo, lo más importante, es que a vosotros también nos disteis esperanza. También a los más pequeños, que también fuisteis apelicitables por sus cumpleaños, y ellos nos han dado también un gran ejemplo. Por todo ello, y con el honor de ser vuestra concejal, gracias de corazón, mil gracias. Sevilla-La Nueva es una gran familia, siempre nos gusta decirlo, una familia con corazón, con corazón solidario. Y en esta gran familia, personalmente, quiero dar las gracias a quien podemos comparar con esa madre que siempre está ahí, está ahí para ayudar de un modo sincero, altruista, de un modo totalmente comprometido con nuestro municipio, y es la ocupación de voluntarios de Protección Civil de Sevilla-La Nueva. Gracias de corazón, en nombre de todos y cada uno de los vecinos de Sevilla-La Nueva, por esas más de mil horas que realizasteis con motivo de los inicios de esta durísima pandemia, y particularmente, gracias. Gracias por estar ahí, transmitirnos la seguridad de saber que estáis ahí para ayudar a quienes más lo necesitan en nuestro municipio, y gracias, siempre, en nombre de vuestro ayuntamiento, de Sevilla-La Nueva. Gracias. Gracias.